Chávez Muñoz, su segundo apellido. Bueno, ya estamos de regreso y continuamos platicando con los integrantes del Pleno de Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El magistrado Cuauhtémoc Chávez Muñoz encabeza la cuarta sala de este tribunal, digamos que la última, son cuatro salas. Cuauhtémoc, gracias por darnos unos minutos en medio de esta ceremonia del informe. ¿Cómo sentiste este año de trabajo? Es además tu primer año al frente de una sala como integrante del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Así es, muchas gracias por ese espacio. Saludos precisamente a todos los seguidores y todo este público que a través de redes sociales y a través de estos mecanismos nos permite estar cerca de ustedes. Efectivamente, bueno, formo parte de la cuarta sala y no por ser la última menos importante, sin lugar a dudas. Al final, pero no la última. Exactamente, de hecho, ahí recuerdo, hay un dato anecdótico cuando llegamos, pues, con el magistrado presidente Arturo Lara, bueno, pues, fue un sorteo en una ánfora transparente, pues, escogimos la sala que nos tocaba. Y ahí me tocó la cuarta sala que, bueno, pues, ya llevaba un año, tres meses con un magistrado súper numerario. Así es. Y que debo reconocer que, pues, me dejó un muy valioso equipo, muy bien integrado. ¿Y todo al día? Y todo al día. Sí, desde luego, por las propias limitaciones humanas de que se requería más personal, sigo aún con la espinita de que quiero bajarle todavía los tiempos, porque muchos de los asuntos, pues, por la carga de trabajo no los alcanzamos a sacar quizá con la prontitud que uno quisiera. En relación con promedios de otros tribunales, o sea, su capacidad de respuesta, ¿cómo es? Sí, mira, pues, en realidad estamos de acuerdo con la media nacional, estamos un poco adelantados en la cuarta sala, haciendo un balance de 10 meses que llevaba, aproximadamente 500 resoluciones que hemos emitido en la cuarta sala, un promedio de 50 resoluciones por mes. Y dentro de esas resoluciones que sacamos en cuarta sala, específicamente, pues, estamos tardando de 45 días, aproximadamente. Estamos hablando de 45 días hábiles. Aún así se va a hacer todavía... No se te quejan los litigantes, pero tú todavía quieres bajar el tiempo. Sí, sin lugar a dudas. Ese es el reto, el bajar el tiempo, pero no disminuir la calidad de las resoluciones, porque muchos de los expedientes, pues, sí requieren, bueno, no muchos, todos requieren un estudio muy puntual para, precisamente, responder a las expectativas. Y aquí es importante aclarar, no dar gusto a interés o a personas, porque a final de cuentas, también te comento, pues, van personas a hacer el alegato de oída, de oreja, pero a final de cuentas, uno les agradece ese tiempo y esa atención que se toman, pero a final de cuentas, en estricto apego a derecho, de manera objetiva, uno sopesa toda esa información y con el tiempo encima hay que resolver. ¿Qué asuntos son los que vienen proliferando? Pues, mira... ¿De qué se quejan los ciudadanos de sus autoridades? Pues, principalmente, es la falta de motivación y de fundamentación, desde una infracción de que fue detenido por aliento alcohólico, pero no fundamental... Infecciones de tránsito. Exactamente. ¿No están capacitando los municipios, por ejemplo, a sus agentes para que hagan bien las cosas? ¿Eso motiva a muchos? Pues, hay muchas cuestiones que, por ejemplo, para determinar con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como que sí anda todavía un área de oportunidad para seguir capacitando. Creo que un área muy importante sería, para lo que viene, seguir con esos vínculos con los ayuntamientos, con el gobierno del Estado, precisamente para reforzar esa tarea. Nosotros estamos de manera, pues, ya reactiva ante esas omisiones de la autoridad, pero, sin lugar a dudas, creo que la principal apuesta va en el sentido de, pues, no esperar a que se le vulneren sus derechos al ciudadano, sino, pues, tener precisamente autoridades de acuerdo a las necesidades. Aunque siempre puede pasar, o que haya una polémica. Sí, sin lugar a dudas. Y luego llegan asuntos de otro tamaño y de otra magnitud. Sí, sí, sí. Por ejemplo, no sé, la concesión de la basura en León, ¿no? Sí. O permisos de construcción, de grandes desarrollos, etcétera. Así es. Sí, precisamente de... Pero tú no distingues, igual ves una multa que un asunto de mucho impacto. Todos los asuntos que vienen de los ciudadanos son igual de importantes. Cada uno de los asuntos me merece una especial atención, un puntual cuidado en específico. Si hay algunos asuntos que, no te lo niego, a veces le quitan el sueño a uno. Sobre todo por lo que implica, hay recursos públicos detrás y busca uno, pues, seguirse, seguirse allegando todos los elementos para, de manera objetiva, resolver. Claro, asuntos minúsculos, podemos decir, pero no por ello menos importantes, como una multa de tránsito, hasta cuestiones de desarrollos, pues, inmobiliarios o cuestiones que llegan incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en donde, pues, estamos con toda la disposición, ¿verdad? Uno no es portador de la verdad absoluta. ¿Qué autoridades son las que, o sea, divide más o menos equitativamente gobierno estatal, gobiernos municipales? ¿Dónde sientes que está más la carga de trabajo donde el ciudadano está recusando, o no sé cuál es la palabra técnica, pero quejándose de la actitud de los gobernantes o de las decisiones de los gobernantes? Pues, eso también es un poco por temporadas. Y con eso me refiero a, por ejemplo, cuando se llega a determinar el impuesto predial. Entonces, al principio, bueno, pues, no llega esto del impuesto predial, porque, por ejemplo, no se hizo debidamente fundado y motivado, pues, el nuevo peritaje donde se determina un nuevo avalúo, un nuevo valor. Y entonces, simplemente se lo notifican al gobernado. Esto es lo que tienes que pagar y, pues, no se le dio ni una garantía mínima de audiencia donde se le garantizará su derecho a defenderse o a aducir lo que él considerara a su interés. Entonces, pues, las multas de tránsito, principalmente, y también en materia de derecho ambiental, cuestiones de revisiones que hace la Procuraduría de Protección al Ambiente. Son tantos, es un catálogo de ciento gozo. ¿El legislativo, por ejemplo, de repente alguien puede inconformarse contra alguna ley o algún decreto legislativo? ¿Ha pasado? Mira, en realidad, de acuerdo con las facultades que tenemos con un tribunal, precisamente es referente a actos de autoridad que emanen del Poder Ejecutivo y de los ayuntamientos. En este orden de ideas, pues, no tendríamos la competencia para estar atendiendo actos del Poder Judicial. ¿Cómo esperas que se venga, bueno, pues, los retos, la carga de trabajo, lo que tienes enfrente con relación al cambio de modalidad, de adscripción, de funciones que va a sufrir el Tribunal de lo Contencioso al convertirse en Tribunal de Justicia Administrativa? Pues, sin lugar a dudas, es un gran reto, es un parteaguas. Estamos haciendo historia, creo que estamos dando, pues, brincos de la emoción. Y lo digo sinceramente porque, pues, hay muchas cosas que se han venido realizando. Sin embargo, la percepción de la ciudadanía es que, pues, todavía subsiste y subyace el flagelo de la corrupción. Y que crece, doctor. Que crece, desafortunadamente. Uno de los elementos que nos permite, precisamente, atacar de manera frontal al fenómeno de la corrupción, al flagelo de la corrupción, como lo mencionaba, es a través de estos mecanismos creando este tribunal, bueno, mutando la naturaleza jurídica al Tribunal de Justicia Administrativa. Pero considero que uno de los elementos también muy importantes es la formación, pues, desde casa. Desde casa, desde la familia. Creo que esto se debe combatir. Hay familias muy decentes que dan lugar a políticos muy corruptos. Yo creo que también hay. Creo que no debemos de perder. La impunidad, ¿no sientes que es el mayor factor? Desafortunadamente, no se tienen todas las herramientas, todos los elementos para, precisamente, para sancionar de manera puntual. Y al no se tenerse todos los elementos, pues, da lugar a esto. Creo que este es un momento histórico en donde, precisamente, el legislativo debe de tener todas esas herramientas, proporcionar esas herramientas para, de manera puntual, mandar un mensaje a los que se corrompen y a los corruptores, a todos. De que no van a pasar las cosas impunemente. Exactamente. Bueno, pues, estaremos atentos porque es algo que nos interesa a todos. Julio 2017 es la fecha para el límite que marcan los transitorios de la Reforma Federal. Sí, sin lugar a dudas, sí. Tenemos ese plazo perentorio y la obligación. Y ahora sí que, de frente a la ciudadanía, tratar de responder a esa expectativa, no defraudarlos. Y ahora sí que, como dicen por ahí coloquialmente, nos morimos en la raya. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestro lugar. Gracias, magistrado, por compartirnos estas ideas, estos conceptos. También por darnos algo de información sobre lo que ha pasado y seguirá pasando, lo que viene para el futuro, para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Al contrario, gracias a ti y a todo tu auditorio. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Y seguiremos platicando del tema en un momento más, cuando regresemos de esta pausa. Gracias. Gracias.